David, paramos en cuenta, entre la vida y la muerte. ¿Quieres saber de qué se trata todo esto? No te muevas que yo aquí te lo voy a contar. Hello mis queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, al igual que yo. Oigan, pues hoy vamos a empezar con una mala noticia acerca de David Páramo. Esta noche de viernes nos acabamos de enterar por parte de Ciro Gómez Leiva que el analista financiero David Páramo sufrió un accidente vascular. Esto sucedió en la mañana de este viernes por lo cual fue hospitalizado en el Hospital Santa Fe. Y según Ciro Gómez Leiva, pues el analista entraría al quirófano por ahí de las 10 y media, 11 de la noche porque le tendrían que hacer una intervención quirúrgica muy, muy delicada, por lo que se sospecha que todavía esté en esa cirugía. ¿Y qué fue lo que le sucedió a David Páramo? Pues fue, al parecer, una aneurisma, razón por la que, como les digo, ahorita está siendo intervenido. Y por su parte, Ciro Gómez Leiva también dijo que ya tenía varias horas en la cirugía, pero que por respeto a él y su familia pues no daría más información al respecto, pero que estaba seguro de que todo saldría bien porque David Páramo era un hombre muy fuerte. Así que esto no lo iba a detener para salir adelante. Y muchos se estarán preguntando quién es David Páramo. Pues bueno, David Páramo es un analista de 54 años y es muy reconocido por dar de manera muy peculiar su crítica acerca de la economía y esto por más de 20 años. Así que su trayectoria en televisión y radio lleva mucho tiempo ya de experiencia. Y bueno, mis rebeldes, tras esta noticia tan aterradora pues han llegado muchísimos mensajes de apoyo hacia David Páramo. Mensajes que se han presentado vía telefónica, también vía televisión, también vía redes sociales por parte de políticos y comunicadores. Y pues aquí les muestro unos cuantos de ellos. Y pues ya por último, mis rebeldes, pues Ciro Gómez Leiva le manda también este mensaje. Toda nuestra amistad, cariño y gratitud hacia David Páramo. Nos vemos muy pronto y ánimo. Es así como cierra esta noche del día viernes. Y pues nosotros también le mandamos nuestras oraciones y también nuestros buenos deseos para que él salga de esta cirugía enterito. y que este trago amargo que está pasando ahorita la familia de él, tanto su esposa, sus hijos, sus hermanos, pues lo pasen lo más pronto posible y que logre salir de esta con mucha interés y mucho ánimo. Hasta aquí mi videíto del día de hoy. Espero les haya gustado. Y pues nada, les mando besos, abrazos y a papachos. Y si Dios me lo permite, nos vemos en el próximo video. David, tu fuerza es infinita y por supuesto que vas a estar bien y pronto con nosotros. David, espero que te recuperes muy pronto. Mi margen de la visión no es el mismo lugar sin ti. Vas a salir adelante de esto, eso no te tumba. Recupérate pronto, espero que te mejores. Ese padre superior, échale ganas, va a salir todo bien. Eres un titán, amigo, y sé que esto no es nada para ti. Todos nuestros pensamientos están contigo, nuestras bendiciones están contigo. David, mucho ánimo, mucha fuerza. Te necesitamos, necesitamos de tu análisis superior. Mi chingón, mi David, el gran padre del análisis superior. Aquí no es lo mismo sin ti. Todos los compañeros de cabina estamos contigo. Mucho ánimo, mucha fuerza. Eres parte de esta gran familia y nos hiciste parte de tu familia. Espero que te recuperes pronto. Mucho ánimo, mucha buena vibra. Que tengas una pronta recuperación. David, las mejores vibras. Mucho ánimo, vas a salir de este. Espero que esto pase muy pronto, que te recuperes. Te queremos, recupérate muy, muy pronto. Te quiero mucho, mejorate. Luz de mis ojos, regresa pronto, te extrañamos mucho. Mis buenas vibras para que pronto te recuperes y estés de nuevo con nosotros, para que te pelees con Ciro, porque si no Ciro se va a pelear con nosotros. Venga David, que esta batalla la ganas fácil. Querido David, te mando un abrazo con el corazón. Esta es una prueba. Eres inquebrantable, eres insuperable. Pronto estarás de vuelta, porque ese es tu espíritu. Invencible. Y compadre, de verdad, de todo corazón, espero que pronto estés de aquí de regreso con nosotros. Que te recuperes lo más pronto posible. Que Dios esté siempre presente contigo. Y sobre todo, que te vengas a ocupar tu espacio. Te deseamos, todo el equipo, todo Grupo Imagen, que estés ya pronto con nosotros. De mi parte, mi amistad, mi gratitud profesional y personal por tu generosidad de 24 horas, 7 días, todos los años, toda la vida. Y mira que nos conocemos hace mucho. Mi admiración al padre del análisis superior y mi cariño, querido, queridísimo David. Aquí nos vemos pronto. Aquí nos vemos. Ánimo David. Ánimo.